mis compas bienvenidos al viernes de compas tuvimos un problema con el internet ayer y no pudimos hacer jueves de compas pero bueno aquí estamos reponiendo la clase lo lamento mucho por las morras que no van a tener viernes de morras hoy hoy sí va a haber viernes de morras pero bueno sirve que les cae un poquito de paciencia es un ejercicio de paciencia para las morras no se preocupen el próximo viernes habrá viernes de morra hoy vamos a hablar el tema de hoy es las señales cruzadas las señales mixtas esta subcomunicación femenina que a veces no es muy clara a veces la morra tiene novio y te dice si no eres muy guapo eres muy atractivo cualquier mujer se sentiría orgullosa cualquier mujer se sacaría la lotería contigo y tu costumera hija pero no no porque ella no quiere porque ella es rara los machistas a ella le gustan los cabrones y tú eres muy bueno esta cosa de ella le gusta la gasolina y tú eres ecológico entonces vamos a hablar como de esta cosa que es muy común de los hombres de decir es que no acabo de leerla la indirecta no y no acabo de entenderlo vamos a hablar vamos a profundizar sobre eso pero antes les recuerdo que vamos a estar en querétaro con ellas aman a los cabrones el 20 de julio los boletos están en boletópolis aquí en el link aquí en la descripción está el link 20 de julio vamos a estar en querétaro 7 de julio vamos a estar en león y 16 de agosto vamos a estar en puebla todavía no salen los boletos a la venta pero pronto pronto vienen así que esté pendiente de las redes sociales del tema síganme en instagram síganme en tiktok obviamente síganme aquí síganme en facebook síganme en youtube porque no sé dónde lo está viendo también les recuerdo que ya está el tercer capítulo del tema chcrú en el canal del tema chcrú en youtube con el invitado es de pérez y les recuerdo que ya estamos terminando el taller de marketing youtube así que esté pendiente para la sesión de preguntas de cierre del taller y esto es sólo para miembros en youtube ahora sí vamos a entrarle a este tema hablando un poco de de la responsabilidad afectiva qué es la responsabilidad afectiva no porque oímos mucho este terminajo pero a veces no lo atendemos la responsabilidad afectiva es cuando entendemos que las relaciones de pareja son un proceso de comunicación que influye a los dos este terminajo viene del mundo feminista en donde a las morras pues no las agarraban como en el mundo feminista hay mucha promiscuidad y vivimos como en esta creen que el empoderamiento sexual y paréntesis paréntesis dentro del paréntesis yo creo que apoderarse de su ex cualidad con libertad me parece algo bien verga pero eso no tiene nada que ver con la barrabasada que están haciendo muchas mujeres en internet que es colocarse y asumir el lugar de objeto no colocarse y decir bueno como no no valgo nada de desde ningún otro lugar no yo creo que las mujeres deberían de reconocer su valor fuera del mercado sexual sus capacidades fuera del mercado sexual pero hay un tema en donde está muy mal entendido el empoderamiento y creen que es empoderante decir a bueno pues entonces si soy un objeto sexual voy a ser el objeto sexual más caro a la verga eso no es empoderante eso es triste eso es denigrante que creas que tu valor está solo en mostrarte no el otro día platicaba con un compas sobre cómo ha evolucionado el mundo de redes sociales no yo antes tenía una compa que hacía vídeos de pasteles ahora se encuera antes tenía una compa que su contenido o lo que tú veías en sus redes sociales era su camino en el mundo actoral y sus llamados y sus obras de teatro ahora se encuera una morra que antes te enseñaba su camino a través de la universidad y sus clases y sus proyectos ahora se encuera no hubo algo que en la pandemia nos hizo mucho daño y cambió un chingo el contenido no antes eran muy particulares las morras que se encuentran que se encueraban en redes sociales no y cada vez se ha normalizado más y se trata como algo normal y natural no entonces digamos que pareciera que no tiene nada que ver pero tiene todo que ver este concepto viene de ese mundo el mundo que pero pagó la idea de que empoderarse es encuerarse la ideología la religión que propagó la idea de que las mujeres no valen más que como objeto sexual las mujeres que propagaron la idea de que es empoderante y chingón capitalizar y vender tu cuerpo en internet en una plataforma de un vato que se sigue haciendo que sigue haciendo dinero una vez escuché una morra que decía que le preguntaban no que una morra que se dedicaba al arte de vender la caricia ella misma no se consideraba así o sea para ella era como un trabajo cualquiera y ella decía no yo prefiero hacer esto un ratito en mi vida y mantener a mi novio mantener al amor de mi vida a tener que hay una cosa hay una como concepción que trae esta religión que es como todas las morras se venden entonces mejor véndete cara y es como no la idea es que no se venden la idea es que no tiene precio la idea es que el afecto la relación la idea es que lo que tú haces somos seres especiales no no somos objetos de consumo y a mí me parece como muy me rompe la cabeza como esta esta ideología les ha metido en la cabeza las morras que son objetos de consumo y entonces es como bueno pues si te van a consumir si te tienes que vender si no tengo nada más valioso como mujer que ofrecer pues entonces esto lo voy a vender bien caro y creen que eso es ser chingona no de todos modos los hombres sólo me ven como objeto sexual pues entonces se los voy a cobrar de todos modos los hombres me van a poner el cuerno entonces yo los voy a manipular primero entonces todo este mundo que propone esto pues nos da como un antecedente no si esto es lo que venden estas personas pues obviamente estas personas en el mundo masculino son leídas pues como por algo temporal que esa es la cosa que las morras no entienden que cuando tú empiezas a generar esa cosa de hiper sexualización si vas a recibir más atención pero automáticamente vas a quedar descartada como opción para hacer una familia para hacer una pareja entonces bueno entonces un poco lo que tenemos que entender es que estas mujeres de digamos estas vamos a llamarles feministas que iniciaron el movimiento no antes cuando no todas las morras se habían como objetos pues había un grupito de morras que empezaron a explorar estas ideas me parece muy triste que estas morras que exploraron estas ideas les fue mal en la vida ahorita les vendan esas mismas ideas a la nueva generación en lugar de decir oigan saben qué morras pues la cagamos no pensamos que esta cosa de la promiscuidad y auto objetualizarnos y volvernos objetos sexuales y manipular a los hombres iba a ser funcional no funcionó aborten digo no mala palabra no funcionó cancelen la misión entonces lo que están haciendo es reforzando estas ideas pero qué le pasó a estas primeras morras que empezaron a jugar el juego de soy un objeto y a mí nadie me va me va a decir qué hacer porque yo solita a mí ningún hombre me va a vender porque yo solita me vendo es más a mí ningún hombre me va a ver como un objeto sexual porque yo solita me sexual hizo y me regalo entonces lo que empezó a suceder es que obviamente pues todas estas morras que empezaron a tener estas experiencias de promiscuidad pues empezaron a recibir un feedback positivo en la inmediatez no la gratificación inmediata una morra que para una relación a largo plazo no conseguía pretendientes en el momento en que se muestra disponible en el momento en que se pone esta máscara de mujer liberal mujer libertina yo me acuesto con todos pues obviamente sube el valor del vato que la busca no un vato que dice por eso luego las morras dicen ay no es cierto porque yo soy bien de casa ojo las morras porque esto pasa mucho en el en el en con las omegas no paréntesis de viernes de morras que dice no es cierto porque yo soy bien de casa y los vatos buscan a las promiscuas sí porque las buscan para coger es que ellas las buscan más que a nosotras pues sí porque la mayoría de los hombres está mucho más enfocado en coger que en generar una familia que en tener una pareja a largo plazo eso no quiere decir que a las promiscuas las buscan para ser pareja esa es una distinción que a las morras les cuesta trabajo entender y cuando se las tratas de explicar te dicen machista entonces bueno todas esas morras lo que les empezó a pasar es que los matos decían a huevo sexo gratis no a huevo este esta morra está dispuesta incluso se creyeron el discurso de no esa morra también no más disfruta no yo hubo épocas muy al principio de cuando hacía contenido que yo decía pues sí no la estás usando porque ella también lo disfrutan ya después entendí que pues sí es utilizar a la gente porque ella lo disfruta así pero no es lo que ella quiere ella está metiéndose esa relación para buscar una pareja y el vato no más se la coge es como el vato frenzoneado tú puedes decir el vato frenzoneado también disfruta porque tuvo el placer de invitar a cenar a esta morra a la que él ama aunque ella no lo quiere pero no es cierto es frustrante es denigrante es denigrante aportar tu mejor versión a alguien que no te ve como una posibilidad pero que te engaña y te hace seguir haciéndolo que es lo que le pasaba a estas morras no este empezaron a liberarse sexualmente y ellos pensaron a huevo como ahora soy bien cabrona bien puta bien experta le voy a gustar a hombres más cabrones y mi la hipergamia se les estimuló más cuál fue el problema a nivel social que cuando empezaron a salir al mundo haciendo eso pues los hombres no se casaban con ellas los hombres no hacían familia con ellas los hombres ni siquiera se quedaban a cenar no llegaban se las cogían y a la verga entonces empezó a volver una constante y en lugar de dar un paso para atrás y decir oigan ya se dieron cuenta que no está jalando este pedo yo creo que el camino no es seguir alimentando la hipersexualización de la mujer sino el camino tal vez sería regresar y darle valor a otras cosas que hacen las mujeres no darle valor a las habilidades sociales darle valor a las habilidades laborales incluso no tal vez démosle valor a otras cosas por eso me parece bien contradictorio ese movimiento porque hablan del valor de la mujer y hablan de ver a las mujeres como objeto y venderlas como si fueran la misma cosa y son contradictorios son dos ideas que chocan son contradicciones no entonces en lugar de decir a la verga vamos a regresar que hicieron es culpa de los hombres vamos a inventarle un nombre no hay hay unas bien vergas que estos micromachismos no que la facultad de derecho de la unam tiene una cosa y de micromachismos que es justo eso no este mansplaining que es explicar algo pero si lo hace un hombre es mansplaining y está mal man interrupting que es interrumpir a alguien o sea son como reglas sociales que de buena conducta pero si las hace lo que dice la mujer no es importante pues es una pendejada y es una lógica muy victimista no los hombres se interrumpen las mujeres interrumpen las mujeres interrumpen a los hombres y a las mujeres los hombres no está bien deberíamos de cambiarlo sí pero eso no tiene nada que ver con una cuestión de género manspreading el hombre que abre las piernas para sentarse es machista y patriarcal que entonces entre todos estos terminajos inventaron un termina gaslighting el gaslighting es mi favorito porque es el que casi todas las morras hacen y muy pocos hombres saben hacer es decir hay muy no digo que no haya hombres que hacen gaslighting pero son bien poquitos y morras un chingo ustedes me dirán si me equivoco les voy a explicar rápido el paréntesis que es el gaslighting el gaslighting es por ejemplo cuando la morra te cambia el nombre y tú le dices a la morra oye me cambiaste el nombre y te dice no el gaslighting habla de hacerte creer que loco eres tú es decir si tú dices tú estás subiendo esa foto encuerada para recibir validación de güeyes porque eso te hace sentir bien te hace sentir bien que los hombres te morbocen en internet tú eres el machista y tú eres el loco entonces el tratar de convencerte a ti de que el loco eres tú de algo que está pasando en realidad eso es el gaslighting hacerte creer que el inseguro eres tú hacerte creer que el controlador eres tú cuando en realidad es un comportamiento natural oye tu mejor amigo te quiere coger como crees claro que no tú eres un enfermo que crees que todos me quieren coger porque conozco a los hombres y sé que todos te quieren coger no es que eres un machista que tú piensas que los hombres todos me ven como un objeto sexual pues como te van a ver hijas y todas tus fotos eres tú de perrito y en calzones en tu cama cómo van a ver que eres una gran escritora o tienes unas ideas bien verga pues ellos no están viendo eso el único signo que estás mandando es el de disponibilidad sexual entonces bueno un poquito reencauzando al tema el otro terminajo que es el que nos compete es el de la responsabilidad afectiva porque porque entonces todas estas morras que subcomunicaron la libertad sexual después se vinieron a quejar no es culpa de los hombres porque yo dije yo aquí estoy para coger y él nomás me quiso para coger y yo quería que fuéramos novios hombres sean claros si nomás quieren coger díganlo habrá quien quiera no es cierto no es como estas morras en el tinder de yo estoy aquí buscando novio a mí no si quieren una solo para coger no es conmigo y dice si es la vieja regla de si hay si hay una regla es porque un pendejo ya lo hizo antes si una morra está especificando súper claramente si solo quieres una morra para coger en tinder no soy yo quiere decir que ya la agarraron nomás para coger seis cabrones ocho cabrones diez cabrones doce cabrones quince cabrones entonces lo que empieza a pasar es esto que es como muy común en esta ideología en lugar de reconocer tal vez estoy en lugar de responsabilizarte de tu situación y decir tal vez mi comunicación no está siendo acertada porque estoy generando atención de hombres que nomás me ven como objeto no es culpa de los hombres porque no tienen responsabilidad afectiva entonces empieza a profundizar en esta idea de tú eres y me parece interesante no pero entonces aplica para los dos géneros tú eres responsable de lo que generas en el otro emocionalmente a la verga no lo sé no lo sé pero si es así entonces las morras son responsables de generarle la fantasía a los vatos de que van a tener algo con ellas no lo sé no sé si responsabilizar a las mujeres de lo que un hombre se imagina que va a pasar con ellas se ha acertado pero ellas quieren responsabilizar a los hombres de lo que ellas se imaginaron con esos hombres y entonces empezamos a entrar al tema de no bueno es que ya no se lo imaginó de a gratis ese vato sí le dijo y ahí dices y no sé qué tan ético sea entonces el vato porque el vato sí le dice no no mames yo a ti te veo como la mamá de mis hijos se la coge y ya que se viene y no necesariamente él tal vez lo dice de verdad porque anda caliente y ya que se vino dice y no es cierto ni me gusta tanto no y entonces la manda a la verga y la deja y la morras en puta y dice este vato me enamoró y me dejó me enamoró me cogió y me dejó no que es lo mismo que le pasa a los vatos que tienen estas señales mixtas porque eso es lo que hacen las personas que mienten señales mixtas no te dicen la verdad y ese es el problema ¿no? o sea tú crees que los vatos los vatos dan señales mixtas todo el tiempo estos vatos esto es algo que le digo a las morras es muy fácil ver si el vato te quiere bien el problema es que cuando te quieres ves señales en donde no hay entonces es muy fácil darte cuenta que esa morra no te quiere ¿no? para las morras es muy fácil darse cuenta que ese vato no las quiere el problema es que no queremos darnos cuenta el problema es que le damos un chingo de valor a las señales es que esa morra me dijo que yo lia rico entonces seguro le encanto si aparte eso le agregas que los hombres nunca recibimos atención nunca recibimos validación nunca recibimos refuerzo positivo pues ya hay vatos que una morra te contesta el mensaje ya es refuerzo positivo que una morra te conteste un mensaje ya es más de lo que has recibido en todo el año entonces ya dices no mames es con esta porque ninguna más me contesta entonces esta que me contesta el mensaje me da la posibilidad de entrar ¿no? aparte tenemos esta idea de que como hombres tenemos el control como hombres la podemos convencer como hombres la podemos conquistar si me da un poquito de espacio si me contesta el mensaje si me escucha 10 minutos ahí es donde yo entro y ahí es donde me puedo vender y ahí es donde la voy a convencer ¿no? entonces vivimos en este en esta eterna idea de cambiar el no a un sí somos como vendedores de esos de puerta en puerta ¿no? vengo a venderle unas a mí me tocó la época de las enciclopedias ¿no? justo ya vi internet y yo le decía a mi papá no compres una enciclopedia y él me decía no te voy a comprar tu enciclopedia para que estudies y puedas consultar todos los temas y yo papá tengo internet lo tengo en mi celular me compró mi enciclopedia bien pinche cara y ahí está esa pinche madre si abrí dos libros de los 25 es un vergo ¿no? creo que está ahí en mi oficina esos pinches libros rojos grandotes que están así atrás de mí en los lives son esa madre ¿no? una pinche enciclopedia de un vendedor de puerta en puerta que convenció a mi papá de algo que no necesitaba ¿no? y eso puede funcionar en las ventas porque te pagan y se cerró el deal pero en la seducción no funciona a menos que tu objetivo genuinamente sea cojerilla y si tu objetivo es cojerilla pues me parece bastante denigrante a la raza masculina ¿no? los hombres hacemos cosas extraordinarias y si tu crees que veniste a esta tierra si tu crees que una genética de 50 mil años una línea genética todos esos ancestros se rompieron la madre para que tu estuvieras aquí hoy y si tu crees que tu único objetivo es cojer pues pues me das mucha vergüenza ¿no? me das mucha vergüenza como hombre si crees que lo más importante lo único que existe y tu gran propósito y lo único que vas a lograr en tu vida es sacarle moquitos a la riata pues frotarte la tripa con otra tripa pues qué triste ¿no? qué triste existencia vivir toda tu vida girando el torno a eso ¿no? qué simple existencia qué simple cuando puedes alcanzar la gloria cuando puedes transformar el mundo cuando incluso en un lugar más básico sencillo biológico y natural porque si los seres humanos estamos aquí para reproducirnos esa es la idea todo tu instinto animal está en función de reproducirte digo ya te lavaron el cerebro a que ¡ah! somos un chingo y ya que nadie tenga hijos y pues ya estamos colapsando la sociedad porque nadie quiere tener hijos ya y es muy cool decir yo no voy a tener hijos porque mi hijo va a tener huella de carbono y yo si salgo al planeta ¿no? esta gente que cree que cree que están haciendo algo importante con su vida al cancelar una línea genética que lleva millones miles de años ¿no? pero bueno hay gente así hay gente que cree que lo más importante en el mundo es coger y hay gente que utiliza las morras y hay morras que utilizan a los vatos ¿no? y un poco el el enfoque aquí está en entender cómo funciona la comunicación entre hombres y mujeres y por qué o qué debería de pasar ¿no? porque por un lado yo te digo sí cuando la morra está enclochada te busca cuando la morra está enclochada te busca y le dices que no ¡ah! te enloquece ¿no? y dice ¿cómo me vas a decir que no? ¿cómo me vas a cobrear? yo no sabía que existía ese término ¿no? cuando la morra te quiere besar y tú te haces así y tú te quitas ¡uh! nada las prende más ¿no? pero los hombres no se atreven es ¡ah! me van a besar oportunidad única en la vida besar a una mujer entonces pues la mayoría de los hombres no se dan el lujo de cobrear a una mujer pero esos son términos que usan las morras porque ellas lo hacen todo el tiempo las morras todo el tiempo salen con un vato que las quiere besar y le hacen ¡hazte para allá! quítate ya sé que soy irresistible pero ¡hazte para allá! guacala ¿no? se dan el lujo de vivir esa experiencia y como hombres pues esta cosa que yo les digo ¿no? no saben lo gratificante que es mandar a la verga a alguien no saben lo gratificante que es decirle una morra a él ¿no? no te alcanza no quiero las morras lo viven todo el tiempo entonces todo el tiempo están picando a los vatos a su alrededor para después cobrearlos ¿no? para después decirle ¿te confundiste amigo? no, 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 no te estás confundiendo no, 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 no yo te veo como un amigo no, yo te veo como un hermano no, no, es que yo no te veo de esa forma hubo una que me dijeron a mí que me da un chingo de vergüenza son de esas que me da así el no mames estaba bien pendejo me dijeron yo soy casada fue ahí en los ángeles la morra era casada por papeles el marido ni estaba estaba así como en otro estado la morra se cogió un chingo de mis compas la morra andaba en el desvergue yo iba por ella la trae así mal mi compa mal mi yo más sim más vergonzoso que en donde he estado y cuando le dije a la morra cuando por fin junta el valor de decirle porque pues lo intentas y te ponen el frenito intentas te medio empiezas a acercar y ella no se acerca porque eso pasa hablando un poco de el cobreo y el primer beso y como se acorta la distancia para llegar al beso pues tú te acercas y cuando ella no se acerca ella sabe ella sabe ellas dominan este lenguaje te acercas y ella no se acerca en lugar de tú decir y aceptar y decir no se acercó pues ya valió verga buscas una forma y entonces dices bueno no va a ser buscarle el beso entonces va a ser hablar con ella ya te mandaron a la verga y tú sigues buscándole la forma como mi compa del martes que decía la invité a salir y me dijo jaja o le dijo no sé que le contestó pero ni le contestó a la invitada a salir y dice ahora la voy a volver a invitar a salir cabrón ya te dijo que no ya ibas otra vez eso pasa te dice que no en acciones y en lugar de entender y retirarte como te dan señales mixtas como te dijo otra cosa en lugar de hacerle caso a la señal que dice no como hay una señal que dice sí prefieres no pues sí me le acerqué y no se acercó pero igual y ese día andaba como incómoda y no se le antojaba el beso pero sí le gusto sí le gusto sí le gusto porque si no no me hubiera aceptado la salida digo estuvimos hablando todo el día de su ex pero por algo me cuenta quiere decir que siente confianza con mí entonces sí le gusto entonces bueno hay esta cosa de que nos gusta ser optimistas ¿no? yo soy el más optimista de todos ¿no? entonces sí hay una cosa del optimismo pero una cosa es ser optimista y otra cosa es ser pendejo entonces ya te echa la cobra la morra y te dice no pero no quiero perder tu amistad es que es muy pronto ¿no? te acercas a besar a la morra y entonces te esperas y vuelves ¿no? regresas a buscar otra alternativa y le dices a la morra este qué fue lo que me pasó a mí la morra me decía que sí a todo pues sí la llevaba a planes bien vergas y cotorreábamos chido y nos llevábamos chido pero yo estaba frenzoneadísimo y la morra me dijo como justo le dije no pues yo quiero pues que sigamos saliendo pero pues como algo más y su puta madre de esa esa que planeas como pinches cuatro semanas qué le vas a decir y en cuanto la morra vio que estaba pasando así pa 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 ni alcancé a sacar todo mi choro que había practicado no 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 así como ¿por qué te confundes? eso también es como gaslighting es un poquito de gaslighting porque uno dice a la verga ¿será que el que se confundió fui yo? no 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 es que yo soy casada a la verga ¿cómo que eres casada? sí no y entonces uno dice ah no sí todo bien sigamos siendo amigos y se te queda y se te queda esa pinche fantasía ¿no? de un día y luego ves que con otros güeyes sí lo hace o sea a los otros güeyes no les dice soy casada es solo el pretexto y ahí es donde entra otra vez esta cosa del cruce y sí no hay responsabilidad afectiva de su parte pero pues no somos feministas pa ponernos a decir es culpa mujeres sean claras si no quieren nada con él no le acepten la cita mujeres si no quieren nada con él no le digan que sería un novio excepcional pues no mi compa o sea sí sería lo ideal sería lo socialmente responsable pero no va a suceder es lo que yo siempre digo una cosa es que digamos lo que nos gustaría y una cosa es que hablemos con huevos y digamos lo que pase en la verdad no lo que pase en la vida real a mí me caga un poco esta gente tibia que es que no deberías de hablar así porque así no deberían ser las relaciones pues no deberían pero así son así son allá afuera la gente quiere que les mienta porque suena feo y no mi compa tenemos que prepararnos para el mundo en el que vivimos no para el que deberíamos vivir ¿no? eso es una de las peores tragedias de los hombres modernos del hombre del 2024 el hombre del 2024 está educado para vivir en un mundo que ya no existe el hombre está educado la mayoría de los hombres están educados emocionalmente afectivamente para vivir en un mundo de antes de la pandemia de antes del internet la mayoría de los hombres no ven el mundo real no ven el mundo en donde un chingo de morras se metieron al OF no ven al mundo en donde las morras se encueran por internet no ven el mundo en donde las morras se han dado a 100 200 morras de 23 años con un pinche kilometraje de más de 100 vatos de más de 200 vatos ni siquiera creen que eso exista y es como pues aunque no creas a mí me sorprende mucho las señoras que se indignan con mi contenido y luego cuando yo digo no pues hay morras de 20 años que se han cogido a 100 vatos ay temach como crees pues que tú no creas no quiere decir que eso no exista no les gusta el mundo que han creado no les gusta el mundo en el que vivimos a mí tampoco pero yo en lugar de decir no 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 existe no lo veo y digo este mundo está bien culero y hay que nos tenemos que adaptar al nuevo mundo y en el nuevo mundo si la gente da señales cruzadas en el nuevo mundo una cualquier cosa que no sea un absoluto si es un no porque las morras hoy en día son muy directas porque las morras hoy en día son muy liberales porque las morras hoy en día no son tímidas entonces si ella te está vendiendo el juego de la tímida es una mentira es una trampa es una señal cruzada si la morra te está vendiendo el juego de la fría es una señal cruzada no no es que yo soy muy fría es que yo no expreso lo que siente contigo cabrón contigo porque con el que le gusta no le para la boca y no estoy hablando de hablar porque las morras te dan la entrada se ríen de los chistes y justo vivimos en el mundo en donde ya las morras tomaron el liderazgo en las relaciones pero seguimos fingiendo que vivimos en el mundo viejito donde los hombres lideraban las relaciones donde los hombres conquistaban donde la morra no salía de su casa si no llegaba a un cabrón a tocar la puerta y a decir señor vengo a llevar a su hija soy un hombre decente soy de esta familia voy a llevar a su hija yo me voy a responsabilizar de su seguridad y se la voy a traer de vuelta y si tú como hombre no hacías eso la morra no sale ese mundo ya no existe la morra te sigue exigiendo que tú hagas eso como hombre pero ella la vas a dejar a su casa y a los 20 minutos ya se volvió a salir con un cabrón que no se baja a tocar la puerta con un cabrón que no se para ni afuera de la casa para que no lo vayan a ver porque es casado que le pita y le manda un whatsapp y sale la morra corriendo hasta la pinche esquina y se sube y se va dos días y se pierde y regresa con una nueva adicción y un chingo de verga adentro regresa embarazada esa morra ese es el mundo de hoy pero ustedes siguen llevando serenatas comprando flores este viejo argumento ¿no? hombre tradicional y mujer tradicional todas las morras están peleando ¿dónde están los verdaderos hombres que mantengan hijos ajenos? ese hombre yo agarro a la morra con todo y hijos les doy mis apellidos a los hijos les enseño yo agarro el rol de papá con sus hijos pero las morras de hoy en día no pueden ni respetar el no andar provocando erecciones en redes sociales ¿no? no andar mostrándose en redes sociales casadas ¿no? entonces dices ok este es el nuevo mundo el hombre tradicional y la mujer tradicional ya murieron ah pero no les digas tú 50-50 porque les da un infarto y vienen y te sacan la cuenta del cosmético y las extensiones no les digas pues llega tú a la cita porque se atacan y se infartan no todas entonces hay como una mala comprensión de lo que es un hombre tradicional y una mujer tradicional y las responsabilidades que tienes yo siempre lo he dicho yo soy tradicional yo creo que el hombre mamado el hombre verga el hombre seguro el hombre líder yo creo en eso la morra generosa la morra amorosa la morra cuidadora emocionalmente la morra que le da paz a su vato la morra que apoya a su vato la morra que ve a su vato como equipo no como enemigo la morra que ve a su vato como equipo y no como competencia a ver quién la tiene más grande la morra que se siente orgulloso de su vato y no lo ve como competencia eso es lo que yo considero como roles tradicionales y a mí me parece lo más funcional para las relaciones de pareja sobre todo no porque yo lo diga o porque yo vea en mi círculo inmediato que sí pero no porque solo vea que las únicas relaciones que sirven las únicas relaciones en mi experiencia que no se divorcian que no acaban con hijos locos con hijos torcidos son las relaciones que funcionan en ese esquema que el vato está feliz con propósito que la morra está feliz con propósito se siente orgullosa de su familia que no están todas frustradas enojadas porque tienen que trabajar y no porque las morras no puedan trabajar pero hay una cosa que es una realidad que todos vemos y todos nos hacemos pendejos y es que esas morras están bien emputadas con la vida y ya que felices son las morras que no tienen esas dinámicas igual tienen responsabilidades igual trabajan un chingo igual se enfocan un chingo pero no están todas frustradas enojadas y resentidas con la sociedad del sistema y los hombres entonces yo veo familias felices mujeres felices hombres felices y parejas felices cuando funcionan dentro de esto y no es por eso que yo lo que yo lo aplaudo y no es por eso que yo lo empujo y yo hablo de esto ¿saben por qué es? porque así ha sido siempre porque históricamente en todas las culturas en todas en todas y a la que venga aquí a decirme hay una cultura de africanas en donde sí son caníbales y no cuentan para mí porque son caníbales una persona que come personas en mi mundo no es una persona exitosa en todas las sociedades desde el principio desde hace 30 mil años en sociedades que no se comunican unas con otras en sociedades que nunca les llegó el cristianismo o el catolicismo porque ese es como uno de los argumentos el matrimonio es un invento patriarcal católico para controlar a las mujeres en todo el mundo humano ese es el acuerdo y cuando hay sociedades que llevan un chingo de tiempo pensando ahorita y se me viene a la mente los griegos o los romanos cuando hay sociedades que empiezan a renunciar a estas ideas empiezan a renunciar a la familia a los roles a la disciplina y se empiezan a volver hedonistas y a buscar el placer y empiezan a invertir los roles y a jugar a que todo y un poco lo que está sucediendo ahorita pues esas sociedades colapsan eso es lo que ha pasado hay un pelón de internet mi compa ahora yo para mi vida pues si yo juego a eso yo juego a los roles yo juego a las parejas así yo les recomiendo a ustedes y hay un chingo de hombres en este canal que cuando reconectaron con su masculinidad perdieron la depresión y hay un chingo de morras en este canal que cuando perdieron la masculinidad y se quitaron de mamadas y dejaron de decir aquí los huevos los traigo yo y empezaron a escuchar a sus vatos y empezaron a darle su lugar a los hombres la relación sanó vivimos en la era de la libertad y la era de la información este es un poquito de información yo te recomiendo que pruebes esto si lo que estás haciendo no te está funcionando si lo que el sistema te está diciendo que hagas no te está funcionando yo te propongo esto a ver si te funciona y si no te funciona pues a la verga no pasa nada pero si hay un lugar en donde empezar a entender que así nos relacionamos como homo sapiens como este este ego desmedido de pensar yo voy a inventar una mejor forma para relacionarnos entre homo sapiens a la verga pues quien eres tú o que pedo toda la vida nos hemos relacionado igual y sabes que eso es lo triste eso demuestra la ignorancia de la gente que todas las veces que ha habido alguien verguero que ha venido a decir a explorar otras formas caras le dan en la madre a la sociedad y ya la gente dice no saben que creo que si nos pasamos de verga creo que la cagamos y empiezan a regresar después de esas épocas de libertinaje es cuando más claros están los los este los roles es cuando la gente más agradecida está de decir uy yo y lo van a ver en dos generaciones se los garantizo en dos generaciones por ejemplo esto está pasando con los celulares y me encanta las nuevas nuevas generaciones es decir ya más morrillos ya están empezando a renunciar al celular porque ya llevamos tres generaciones de adictos al celular y como pasa siempre con los hijos de adictos los hijos dicen no la verga yo no voy a ser así porque las adicciones destruyen familias no importa la adicción sea simpeo sea el alcohol los hijos de alcohólicos una de dos o son bien alcohólicos o no toman una gota porque dicen yo yo vi como mi familia se valió verga por culpa del alcohol yo vi como mi familia valió verga por culpa del simpeo yo vi como mi familia valió verga por culpa de eso y no lo voy a hacer son como las dos opciones que tienes reconocerlo y ser así radical del otro lado o ser igual y madrear tu familia igual entonces lo mismo está pasando con la adicción al celular las nuevas generaciones dicen yo vi como mi familia valió verga por la adicción al celular y entonces yo no quiero esa madre yo quiero salir a la calle yo quiero tener amigos en persona yo quiero salir a hacer deporte no estar todo el pinche día metido en el metaverso y digo hay de todo hay grupitos así pero también hay generaciones que crecieron con una tablet desde el año y no pueden vivir sin estar pegados a esa madre entonces pues hay de todo en la vida vivimos en la era de la información en la era de la decisión personal del que quieres para tu vida pero entonces aquí es donde empieza a entrar el tema en donde tienes que reconocer que la mayoría de las morras hoy en día tienen esa libertad de elegir con qué vato se van a acostar tienen las herramientas entonces ellas están jugando a eso ellas están jugando ellas juegan a la liberal con el que les gusta y juegan a la mujer de este de roles y a la antigüita contigo ¿no? al vato que les gusta en la primera cita se lo cogen pinches media hora de cita y ya le están dando así unos pinches guapos y te hacen esperar tres semanas porque ella es muy a la antigüita y ella quiere hacer las cosas bien y apenas nos estamos conociendo y vamos muy rápido y esas son señales mi compa este viejo dicho que las morras hacen reglas para los simps porque a los hombres los dejan hacer lo que quieran a los hombres que les gustan los dejan hacer lo que quieran las morras les ponen reglas y controlan y regañan a los hombres que no les gustan porque no le tienen miedo a perderlos es lo mismo que los hombres solo funciona diferente ¿a qué me refiero con eso? los hombres casi todos son bien simps porque tienen miedo a perder a la morra no quiero hacerle enojar no quiero hacerla no la quiero incomodar están aterrados aterrados de que la morra los mande a la verga aterrados de que los cambie aterrados de que otro güey venga y se coja a su morra entonces para que no pase son obedientes 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 lo mismo les pasa a las morras la diferencia es que a los vatos les gustan todas entonces los vatos son obedientes con todas las morras nomas son obedientes con el que les gusta pero a las morras les pasa exactamente lo mismo a la morra también le da miedo que llegue una morra más buena y se lo coja más chido y la dejen y la cambien cuando una morra está enamorada siente exactamente las mismas cosas y son igual de obedientes con los hombres que les gustan entonces esa es una señal me van a cancelar por esto pero es verdad es una señal de que le gustas a una morra o no es así innegable esa esa no hay señal mixta si tú le dices a una morra que haga algo y lo hace porque solo lo hacen con el vato que les gusta porque con el vato que les gusta le dicen si mi amor lo que tú quieras a donde tú digas si mi amor si es un cafecito es un cafecito si la morra viene y te dice ay no yo no voy a salir nomás a un cafecito es porque no le gustas no quiere convivir contigo quiere que pagues una cena cara para que ella lo suba al instagram esta idea de que gano yo que traen todas las morras hoy en día no aplica para todos los hombres solo para los que no les gusta y yo que gano si están pensando en que gano es porque no están enclochadas es porque no están enamoradas es porque no sienten a la verga yo quiero salir con este verga si se cuestionan que ganan al estar contigo si tú tienes que demostrar por qué le convienes a la morra es porque no le gustas físicamente y generalmente esto es lo que genera comunicación ¿por qué? porque cuando la morra siente atracción cuando la morra está loca por un hombre a ella le importa un chingo que para el hombre sea clarísimo clarísimo que sí tiene camino ese es el conflicto de las morras aprovechando viernes de morras en donde más bien viene a evidenciar a las morras que sepa que me gusta porque el conflicto de las morras es si me le aviento mucho me va a ver como muy necesitada me voy a ver muy hambriada y me van a mandar a la verga pero si no lo hago lo suficiente el hombre no va a entender la indirecta y se me va a ir se me va a ir con una más putona se me va a ir con una más ofrecida entonces ese es el conflicto de las morras entonces le echan un chingo de ganas en ser muy claras muy directas muy obvias te la ponen muy fácil cuando le gustas a una morra te la pone muy fácil que te des cuenta tú digo hay ejemplares hay hombres que no entienden una pinche indirecta ni aunque así ni la indirecta más directa pero eso son excepcionalidades son son bien poquitos y los hombres creen que son todos yo soy ese yo soy el que no entiende las indirectas me va a pasar lo que pasó en el tiktok yo vi una vez un tiktok de una morra que dijo que le gustaba un chingo un vato y luego el vato le dijo que él también y que por qué nunca te atreviste a hablarme ay no todos hemos visto esa historia si o no en todos lados está y por qué nunca te atreviste a hablarme ay no pues es que pensé que no te iba a gustar ay no a las bonitas nadie las busca porque todos creen que no tienen opción y entonces son las más solas y la que nadie invita y volvemos al punto no nos gusta creer estas mentiras suena bien verga decir no mames esa morra hermosa nadie le habla porque todos se sienten inseguros y yo si me voy a atrever a hablarle y me la voy a llevar si pues es una fantasía suena bien verga es como decir nadie compra billetes de lotería porque todos creen que no se lo van a ganar y entonces si tú compras te lo vas a ganar pues es una mamada es publicidad engañosa no es cierto no es cierto las morras guapas tienen un chingo de pendejos detrás ellas dicen nadie me busca porque son tan invisibles para ellas los han tenido porque una morra guapa ha sido guapa toda su vida entonces las morras guapas han tenido tanto sinpeo detrás que son insensibles a ella es como ah sí pero eso es obvio ¿no? a todas les escriben 80 güeyes en instagram sí no yo digo hombres atractivos chingones que lleguen y te enclochen en la calle y te prendan eso nunca me ha pasado ah bueno pero eso no quiere decir que no te hablen en la calle y te quieran ligar en la calle ay sí pero el viene viene no hay nada más clasista que una morra guapa ay sí pero el viene viene ese no cuenta ¿cómo que no cuenta? eso es hombre son hombres son chingos de hombres ah no bueno pues si contamos esos hombres pues sí obvio pues es que no es obvio cuando la morra dice yo por ser bonita no me hablan porque se intimidan los hombres creen que te refieres a eso creen que nadie no nadie que me guste entonces no es nadie ¿no? las morras son muy de interpretación y de cómo me siento y los hombres somos muy de de concreción y de la palabra si tú dices nadie es nadie no nadie me refiero a nadie que me interese entonces di eso nadie que te interese no es nadie pero no lo dicen ¿por qué? porque volvemos al punto son como las morras de tiktok que dicen ay ninguno me escribe 200 mil views tiene ese tiktok 870 comentarios tiene ese tiktok 50 mil likes tiene ese tiktok neta cabrón que eres el único que crees que eres el único que le mandó DM ¿neta crees que eres el único que le escribió en los mensajes? ese es el pedo que tenemos los hombres que hacemos lo mismo que hacen todos los hombres y pensamos como todos los hombres que solo yo me atreví a hacerlo que solo yo soy un romántico de esos de los que ya no hay todos somos iguales cabrón vemos los mismos videos este video miles de vistas y todos los que lo vean van a decir ah si que pendejos son algunos hombres pero yo no eso no aplica a mi porque la morra que me está poniendo a simpear a mi ella si me agarró el bracito así duro hasta me enterró la uñita eso clara señal de que está muerta por mi digo tiene novio y su novio es un vato de dos metros millonario bien mamado bien tatuado y bien famoso y bien exitoso que le pone el cuerno y la y emocionalmente es bien distante con ella y como yo si soy su almohada su muleta emocional y yo le escucho en todo y tenemos confianza tanto que hasta me dijo como se la coge ese wey no está hablando de mi el temache está hablando de otros pendejos que si nomás los utilizan y le sacan el varo y le sacan atención a mi eso no aplica porque el no la conoce como yo la conozco porque esta morra es totalmente distinta a las morras que dice el temache si fuera distinta no te diría ay que feo que escuchas al temache nomás se enojan las que se sienten identificadas mi compa si a usted no lo dejan ver al temache en su casa es porque tiene una morra en su casa de las que describe el temache y no quiere que se den cuenta es fácil porque no querrían que veas algo es así ya soy el contenido prohibido para los hombres nomás no veas temache si si mi amor no como voy a ver eso porque no quieren que lo veas porque no quieren que la descubras que descubras como su comportamiento manipulador en realidad tiene que ver con que no eres no eres ese hombre que ella admira que ella desea y que ella quiere y entonces te das señales mixtas a propósito para controlar tu comportamiento para que creas que sí aunque no para dejarse una salida cuando ya no quiera para dejarse una salida cuando tú le pidas ¿no? oye pero no mames llevo seis meses aquí pretendiéndote ay yo pensé que éramos amigos yo no te debo nada hasta se enojan contigo hasta te hacen sentir mal o sea que tú piensas que porque me invitaste una cena me voy a acostar contigo y los hombres lo piensan pero no lo dicen porque como suena mal dicen no no pues sí pensé que íbamos a construir algo sí pensé que yo te atraía también y que nos estábamos conociendo por eso salíamos no es que sí me caes muy bien pero no te veo así o todavía no es muy pronto y las veces muy pronto es cabrón porque eso es no más para ti él es muy pronto la cosa temporal en las emociones no existe o sea si la morra se prende si la morra siente aunque te acabe de conocer si la morra no siente te dice es que es muy pronto no te dice normalmente hay unas que sí muy honestas y mi respeto para ellas normalmente a estas alturas ya ando bien prendida de un vato normalmente a estas alturas ya me imaginé cómo sería coger con él no me he imaginado cómo es coger contigo entonces ya valió verga vas a ser mi amigo siempre quiere seguir invirtiéndole pero es de amigos para siempre hay morras muy honestas y mis respetos para las morras que si hacen eso no porque pongan en los comentarios yo hago eso quiere decir que es cierto porque todas gracias temach si yo soy esa y ahí va mi compa sin pearle ay entonces si eres esa vamos a salir y se las vuelven a aplicar mi morra sigue el temach pues ese es ese es el siguiente nivel de cabrones de las morras y eso no quiere decir que no no haya morras que si vean el temach pero también hay muchas que ya se dieron cuenta que si dicen que siguen al temach los vatos ya no se fijan dicen ah no mi morra es bien verga no que lo demuestre en acción hazle caso a lo que hace no a lo que dice que ve vela o sea tú puedes saber si alguien ve al temach o no no porque digan como las morras estas mi ex novio te sigue y me ruega entonces no me sigue si tu ex novio te ruega no me sigue mi ex novio te sigue y me puso el cuerno entonces no me sigue si te puso el cuerno no me sigue igual las morras mi morra te sigue temach pero no me deja salir con mis amigos entonces no me sigue no es cierto entonces entonces es falso es pasante no está inscrita en el camino de la omega mi morra te sigue temach pero se la pasa diciendo que no soy suficiente y me baja el autoestima entonces no me sigue no está aquí en la clase entonces un poquito para aterrizar las morras disfrutan de subcomunicarte de seducirte de convencerte de si si me gusta si no hay traba si la morra te pone traba si la morra te dice si me gustas pero ya es que no cualquier pero significa que no es que eres bien inteligente bien guapo y bien ta 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 pinches mil no pinche berriatota tienes varo me invitas me tratas como una princesa pero se fue a la verga todo se fue a la verga todo por eso me gusta mucho la película de 500 días de software el próximo te match vlog voy a analizar la pregunta la película de 500 días de summer por eso me gusta porque el vato hace todo perfecto y lo mandan a la verga y luego la morra se va a casar y le dice oye y por qué con él sí y yo no qué hizo él que yo no hice y le dice pues no sé nada no sé solo lo sentí cuando lo vi estuve segura y dije con él sí de lo que nunca estuvo segura contigo el famoso yo no te lo pedí oye pero hice todo perfecto pues sí pero yo no te lo pedí a la verga a la verga te di mi mejor versión pues sí pero yo no te la pedí por pendejo tú a la verga esa idea pero justo viene de ahí justo viene de este jueguito en donde sí te lo piden si te dicen sígueme dando esta atención si te dicen si te dicen si vas a llegar pero ahorita me quiero enfocar en mis estudios pero no he superado a mi exnovio pero eres un hombre el otro día me mandaron un screenshot de una pinche cartota ¿no? llevaban como cuatro o cinco meses saliendo el vato se la llevó a la playa el vato le compró un chingo de cosas el vato ahí ahí y la morra seguía y seguía y seguía y luego llegó un punto en donde el vato le dijo oye pues qué pedo es que eres bien lindo y no quisiera lastimarte y yo veo que todavía no estoy en ese lugar lo voy a superar pero todavía no lo supero todavía sigo muy enojada con él y eso hace que esté enojada con los hombres y no quiero desquitarme contigo y ahí va mi compa a decir ay qué linda es pues si no quería hacer eso desde el principio no te hubiera aceptado la salida más chingona una morra que desde el principio te dice no cabrón y te bloquea y te manda a la verga eso es bien verga morras que te manden a la verga a la primera se valora un chingo se aprecia se aplaude pero morras que se hacen las que sígueme dando sígueme dando sígueme dando sígueme dando y luego te mandan el pinche whatsapp de un kilómetro no quiero perder no quiero perder tu amistad eres un hombre excepcional nunca había conocido un hombre como tú pero mi ex la tenía más grande ah no pero no te dicen eso te dice pero no he podido superar a mi ex pero me quiero enfocar en mi carrera pero todavía me duele y no quiero desquitarme contigo ya se desquitó contigo ya te sinfoneó ya te sacó la gasolina de ahí viene el término simple de hecho la habilidad de manipulación en las morras están en ponerte un pero chiquito que tú sientas que puedes saltar si me gustas pero como te acabo de conocer necesito conocerte más pero yo creo que si me voy a enamorar de ti y esas son las más crueles esas son las más tú piensas que son las más buenas las más lindas porque es la que más cerca te ha dejado estar pero no mi compa esa madre es para que te rompas los tobillos para que creas que vas a brincar esa barrera y nunca la brincas y eso es más frustrante el famoso por qué los casi algo duelen más es más frustrante porque dices no mames ya estaba ahí casi llego casi llego era todo estaba perfecto todo y cuando me acerqué a besarla la cobra la cobra mi compa y entonces dices pero estoy ahí estoy aquí a cuatro pulgadas cuatro pulgadas es un chingo mi compa cuatro pulgadas es un chingo si la morra si la morra no se acerca si tú te acercas y ella dice si quisiera pero no hay pero que valga mi compa con las morras tienes que ser así o sí o no el problema es que el no duele sobre todo cuando ya te invertiste sobre todo cuando ya gastaste sobre todo cuando ya veniste a poner ahí tu carne al asador cuando ya te mostraste cuando ya le dijiste mira morra esto es lo que yo puedo hacer porque eso es lo que hacemos todos los animales hasta el colibrí que casi se mata tú llegas y le dices somos como colibrís casi nos matamos para que una morra diga está bien te apruebo entonces cuando tú ya hiciste tu baile y ya llegaste y dijiste mira lo grandioso novio que puedo ser mira todo lo que yo le puedo aportar a tu vida es bien difícil aceptar que te dijo no lo quiero no gracias está muy bonito muy bonito pero me voy a esperar a que pase uno mejor te siente bien culero entonces es más fácil decir y aparte las morras son crueles entonces te dicen muy bonito me voy a esperar a que pase uno mejor pero si te quedas aquí y no pasa uno mejor igual y si y ahí te quedas sigues haciendo ahí tu baile y pasa un güey una pinche itálica pipip se sube la morra se la lleva y se la cogen y tú y te quedas solito un día voy a hacer una escena eso es una buena escena para una simstoria un vato haciendo un baile haciendo un ritual el baile de la lluvia como en How I Met Your Mother el baile de la lluvia para que la morra quiera estar con él y llega un vato en una itálica y se la lleva y ahí se queda como pendejo el vato bailando porque eso es lo que pasa eso es lo que pasa todo el tiempo pero los vatos que caen en el pero pero me encantas eres un hombre excepcional eres un gran partido pero dice mi mamá que ahorita no debo de tener novio y ahí está el vato esperando a que la mamá la deje tener novio y pasa un cabrón pipip se la lleva hasta la mamá y el vato ahí sigue esperando con rosas en la lluvia ya me va ya me toca a mí no es así mi compa no con las morras no hay pero que valga y es doloroso es doloroso venir y mostrar por eso les digo no hagas toda la coreo cabrón enseña un poquito y luego ve qué pedo y no preguntes ve a ver yo traigo más o menos esto tú qué traes si la morra no te enseña entonces no quiere y ya y no hay cosa más dolorosa y más difícil que reconocer cuando no te quieren y ese es el problema que la morra te pone el pero y como tú ya invertiste no quieres aceptar que no te quieren duele un chingo aceptar que no te quieren duele un chingo que no te vieron el valor duele un chingo que le echaste un chingo de ganas pero duele más seguir ahí duele más invertir más se siente culero a mí por eso siempre me sirvió la imagen de mi abuela que decía pues ni modo si no te quieren agarras tus calzoncitos y te vas es triste es denigrante es como te afecta en el autovalor percibido pero es mejor enfrentar eso agarrar tus calzoncitos y a la verga esto es lo que soy no lo vio porque no quiere decir que no lo seas le creemos mucho a las morras y su juicio no así lo eres si eres bien verga ella no lo vio pero nunca lo va a ver si no lo vio nunca lo va a ver nunca no te desgastes ahí no te desgastes esperando que ella vea cuánto vales no te desgastes esperando que ella reconozca el valor que tienes como hombre o como ser humano no te desgastes esperando a que ella se dé cuenta que tal vez eres el hombre que más le conviene si no se da cuenta nunca se va a dar cuenta y tú te vas a desgastar desgasta un chingo desgasta las emociones desgasta la autoestima desgasta la percepción de amor propio estar ahí esperando a que ella se dé cuenta que eres un hombre bien verga porque ahí es donde está el pedo entre más tiempo esperes más le subcomunicas que no eres bien verga porque si fueras bien así entienden el mundo las morras no porque sea verdad es que así lo entienden si fueras bien verga no estarías aquí esperando no estarías aquí esperando a que yo me dé cuenta si fueras bien verga ya te hubieras ido con una morra más chida que yo ¿por qué? porque así son las morras y pergamia creen que nosotros también somos así si realmente fueras bien verga tendrías un chingo de morras detrás y no me estarías esperando si me estás esperando es que no eres tan verga no mames tú puedes ser bien verga mi compa y enamorarte de ella no sabes cuántas veces yo los he escuchado no mames yo tengo 100 morras detrás de mí pero tiene que ser ella eso las morras no lo leen eso las morras dicen si este güey aquí me está esperando es porque no vale verga por eso mi compa les digo a la primera mándela a la verga no porque seas inseguro no porque te sientas ofendido y lastimado no porque desde la primera te da la señal de lo que va a ser toda la relación y si a la primera ya te dijo ya te demostró que la neta eres muy buen muchacho y le encanta como le hace sentir y le encanta todo lo que le das pero como a ella la dejó su papá me siento muy enojada con los hombres y no creo nunca poder quererte como tú te mereces ay yo le voy a demostrar con amor que no todos los hombres somos malos no no es cierto mi compa hay un vato que puro vergazo la va a enamorar de los hombres no eres tú no te tocaba a ti ni modo mi compa suéltela suéltela no era pa ti suéltela el que se aferra se lastima suéltela entre más rápido la sueltes más rápido sanas y más rápido puedes conocer a una morra que si es pa ti esta no es pa ti suéltela mi compa me lo va a agradecer ahora si vamos a pasarnos a las preguntas dice Darian Sifuentes antes de que se nos vuelva a ir el internet Darian Sifuentes dice el otro día escuché una historia de Reddit un sujeto encontró el diario de una viejita que durante su juventud estuvo soltera por esperar a un hombre que se sometiera a su liderazgo la pobre viejita murió sola sentí lástima por ella a mí me da lástima las morras que están con un hombre que si se somete al liderazgo y no lo quieren este pedo es una contradicción bien culera la que vive la mujer moderna quiere un hombre obediente y ya que tienen el hombre obediente hay algo dentro de ellas así en la panza algo primate algo así animal que las hace sentir repulsión que las hace sentir coraje y como que lo detestan y por eso se la pasan peleando por eso se la pasan peleando si la pareja pelea es porque el hombre es muy obediente la neta pero pues no están listos para esta conversación pero se la pasan peleando y porque la morra huevo quiere mandar también también pasa entonces justo esta idea de que creen que quieren mandar y ninguno se deja mandar mueren solas si uno se deja mandar se queda están en una relación frustradas no hay camino no hay salvación para la morra mandona a mí me da mucha lástima también me da mucha tristeza porque pues al final no lo gozan porque la teoría es esa ok eres mandona te gusta ser mandona te gusta ser cabrona te gusta ser regañona vas a ser la más feliz con un vato simp con un vato sumiso con un vato que se deja regañar con un vato que se deja gritonear vas a ser la más feliz véanlo a su alrededor todo eso es lo triste de esta historia que todos ustedes tienen a alguien tienen un tío tienen un primo tienen un amigo todo mundo siempre que me ve me cuenta ay pelón que crees tengo un amigo que su morra le grita bien culero todos tienen uno alrededor para verlo todos tienen un vato sumiso regañado maltratado emocionalmente por su morra observen a la morra que tan feliz es en una escala del uno al diez que tan feliz es la morra que está con porque la teoría es que si esta morra es así con un hombre que se deja y que ella manda y se siente bien verga y como es amargada amargada son todas esas enojadas mal cogidas les decían en mis tiempos Héctor GH dice mi compa le pongo un paquete de quince varos de telcel para internet ilimitado por dos horas pero no se vaya total play vamos a etiquete saque clip y etiquete total play ponte vergas total play que si no me cambio salva el pelón salva el trabamach dame un buen internet para los lives Felipe Meri ala verga no esa no la voy a leer está muy verga pero me van a cancelar mucho a huevo gracias mi compa que mandó noventa y nueve estrellas dice para el audio y el internet ala dice Gaspar Pérez que sería lo más recomendable por donde comenzar en este camino mi compa dejar cuidar tu atención darte cuenta que tu atención es como dinero es más lo más recomendable fíjese como el vamos a hacer un punto uno este punto uno es bien chingón para los nuevos y los viejos si lo hacen les va a venir muy bien en educación financiera o en muchos lugares en donde yo he estudiado educación financiera porque yo no le sé ese tema no es mi tema pero lo voy a usar de ejemplo uno de las cosas que te ponen a hacer es lo primero antes de organizar antes de todo lo primero que tienes que hacer es anotar en qué gastas cuando lees en qué gastas dices a la verga gasto un chingo en esto en esto en esto en esto y entonces ya empiezas a mejorar pero primero tienes que hacer un diagnóstico les propongo un diagnóstico de atención tu celular te dice cuánto tiempo de pantalla haces entonces úsalo de base cuánto tiempo duermes y anótalo durante toda una semana o dos semanas aviéntate dos semanas de inventario así lunes una hora en esto media hora en esto en qué gastas tu tiempo cuánto tiempo cuánto tiempo gastas en redes yo por ejemplo en yo antes de hacer contenido y antes de hacer el no September yo hacía esto por eso soy muy así porque yo hacía meses de abstinencias de cosas este mes no voy a hacer nada este mes no voy a jugar play a la verga a ver qué pasa este mes no voy a y así era yo ¿no? y me acuerdo un mes que dije este mes porque me caché así un día escribiéndole un chingo de morras y me perdí en las conversaciones porque decía verga no me acuerdo porque pues llega un punto en donde platicas con un chingo de morras y como no sales con ellas no anclas era mucho como al principio de la pandemia no anclas en qué morra ya le dijiste qué tanta pinche conversación las morras sí son bien buenas para eso pero yo en el pinche instagram y en el whatsapp y en todas esas madres me perdía qué conversación ya había tenido con qué morra y entonces dije verga esto esto no tiene ningún puto chiste estoy perdiendo el tiempo aquí entonces dije voy a ver qué pasa si un mes no le escribo a ninguna morra ninguna cero cero atención en tratar de generar mis interacciones con morras cero atención en tratar de salir con morras en gastar dinero en morras en cotorrear con morras cero no voy a coger nada nada así celibato absoluto por decisión porque tú puedes decir pelón eso qué chiste tiene yo llevo 10 años en celibato sí cabrón sí cabrón pero no es este no es a propósito es porque la morra no te pela pero tú igual estás invirtiendo el tiempo en eso a veces medimos mucho las cosas por el éxito no pues no he cogido en un mes quiere decir que no le pongo no pero cuánto tiempo has gastado tratando de coger no he tenido novia en tres años pero cuánto tiempo has gastado tratando de tener novia en esos tres años entonces yo yo recomiendo como primer paso de este camino hacer un inventario hay un acabamos de sacar un un temach blog hace un par de meses de los primeros pasos en el camino del alfa vaya a echarle un ojo ahí en youtube pero yo propongo un inventario de atención cuánta atención le dedicas cuánto tiempo le dedicas a cada cosa cuánto tiempo le dedicas al gimnasio a tu educación cuánto tiempo le dedicas al placer cuánto tiempo le dedicas al descanso y ahí tú vas a empezar a ver que te dedicas bien poquito tiempo a ti y le dedicas un chingo de tiempo a otra gente que no te dedica nada de tiempo a ti y el empezar a tener ese parámetro te va a empezar a ayudar a organizar tu vida dice javier patrón muchas gracias por tu contenido siempre ayudas a miles de hombres y la verdad que si necesitamos tu contenido muchas gracias por eso y los años que vienen ya casi dos años enfocados y si 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 lo veo si veo que pasa este pedo de que aunque ya lo saben si no hago el live y no me escuchas otra vez te empiezas a soltar empiezas a decir no bueno pero no es tan así no pero pues si puedo buscar a la morra no cabrón pero que bueno a mi me gusta a mi me gusta hacer esto y a mi me hubiera servido un chingo cuando de ese tema que les decía hace rato yo sin peaba a mi me hubiera servido un chingo un cabrón que me estuviera diciendo ya cabrón yo lo tenía más morrillo mi hermano mi hermano me daba esa experiencia que me decía ya cabrón ponte vergas que estás haciendo y me ayudaba un chingo me ayudaba un chingo a mi eso Nico Hernández dice compas tengo una duda en un grupo de tres amigos dos de mis amigos les gustó la misma morra y resultó que la morra le gusté yo y pues como no le hice caso se fue con uno de mis amigos y con el paso del tiempo se dejaron y se agarró al otro y pues resulta que ahorita quiere otra vez conmigo pues ahí es donde les digo que no te mueve el pito es más valiosa una amistad que una acogida vivimos en la cultura de es tu amigo pues si él no te lo vas a acoger no ese vato ese vato te va a cuidar la espalda con ese vato vas a hacer un negocio o sea los amigos son bien importantes la acogida en pinche seis meses ya no vas a saber nada de ella porque después de que te la acojas no la vas a volver a ver las morras que yo me cogí a tu edad no las he vuelto a ver en pinches 15 años los amigos que yo tengo de cuando tenía tu edad a la fecha me salvan la vida a la fecha me resuelven problemas a la fecha sigo cotorreando con ellos y yo sé que la feminista ardida va a decir ay estás diciendo que las mujeres valen más que los hombres no no estoy diciendo eso estoy diciendo una morra que le gusta manipular la atención y dividir grupos de amigos no vale la pena ni pa' acogérsela y no vale la pena perder una amistad por una relación efímera uno de los cánones principales de las relaciones entre hombres una de las reglas uno de los códigos no desearás a la mujer de tu prójimo bros before hoes en cualquier rango es no permitas que una morra destruya una amistad no permitas que tu pito te controle no permitas que porque quieres frotar la víscera traiciones a tu hermano traiciones a tu amigo y las morras te van a decir que está bien antes de que yo saliera ahorita no lo han vuelto a decir estoy esperando así a que salga una feminista ocurrente a querer decir que es violencia de género que entre hombres digamos el ex ex de mi compa esa no le voy a entrar estás diciendo que las mujeres son un objeto no estoy diciendo que mi compa es tan valioso para mi que prefiero esperarme otra morra antes de estar con una morra que le va a causar dolor que le va a causar incomodidad tu hermano cabrón como le vas a hacer eso te gustaría del otro lado porque ese es el pedo no es una del del básico no hagas lo que no quieras que te hagan básico nadie a nadie le gusta que su compa así es más mi compa ese es me caga un poco este tema porque yo estoy en un espectro que la gente considera radical y a mí se me hace lo más normal aunque no haya sido su morra mi compa con que se la haya cogido yo voy no voy y le mené a la tole a menos que de plano seamos muy compas y de plano tengamos un nivel de comunicación en donde si dices pues cabrón la neta date y me vale verga pero incluso ahí incluso ahí yo creo que es mucho más chido decirle a tu compa en él no necesito es una actitud como de hambre y escasez ya te acabaste eso te vas a comer eso es que se ve bien rico déjame te imaginas ir al restaurante con tu compa y que te esté diciendo ay se ve bien rico tu hamburguesa ay ay que vayas al baño y regreses y tu pincha hamburguesa mordida ay que pedo y eso es una hamburguesa imagínate con una pareja imagínate con una persona que te genera afecto por eso aquí siempre decimos que chingue su madre el chapulín entonces yo sí creo que y pues pasa ¿no? así es la vida ves una morra le gusta a tu compa pero tú le gustas a la morra y pues ahí eso se negocia tienes que hablar con tu compa y si la morra le gustó un chingo a tu compa pues dices a mí no me gustó tanto pues ni modo que no se arme digo también hay compas el todas mías ¿no? que todas le gustan todas son de él y si te ligas a una de todas sus morras que ninguna lo pela y ninguna lo topa se ofenden bien cabrón ¿no? y yo también tenía compas así entonces pero eso eso es una cosa personal tú tienes que cuidar no ser el todas mías no llegar y decir voy yo voy yo voy yo pero pues si llegas y con yo por eso por ejemplo nosotros lo que hacíamos cuando éramos solteros era nadie pide nadie pide hasta que llegas y ves que pedo primero es juego libre ves que pedo cada quien cada quien tira sus cartas y ya el que trae mejor mano va cada quien tira sus cartas cada quien aplica su yoga bonito y el que enganchó ese va y entonces en el momento en que uno enganchó en el momento en que la morra ya dijo este todos nos retiramos y las morras son así sobre todo cuando andas conociendo y ligando se enganchan a uno pero luego quieren ver si enganchan al otro ¿no? pero ponen a prueba los grupos de amigos todo el tiempo tú tienes que tener limpieza en tu grupo de amigos llega la morra y si ahorita estamos cotorreando todos jajaja jijiji nadie ha decidido tú ya enganchaste ya jugaste ya 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 se activó esta conexión los demás nos quitamos y si tratas de echar la atención para aquí ya no ya no ya estás allá mija y eso no es fácil no es fácil de aprender a jugar porque pues muchas veces justo no se habla ¿no? esta regla que yo siempre les digo cuando se juega no se platica tienes que aprender a tener las miradas con tu compa de ah ya y con tu otro compa de no ya aguanta ya estamos rey engancho aquí vamos para atrás nosotros como si estuvieras jugando fútbol mi compa yo los veo yo no juego fútbol pero veo a mis compas que juegan fútbol como se comunican con la pinche mirada y con el cuerpo y ¡sas! y hacen unas pinches jugadas bien vergas así mi compa así para la seducción no te peleas es como cabrón estamos en el mismo equipo esa es la mentalidad que tenemos que tener como hombre estamos en el mismo equipo si mi compa mete gol yo meto gol si mi compa mete gol el equipo mete gol ahora que fui a Suecia fui al trineo de perros ¿no? y están los perros y pasó algo que me llamó un chingo la atención y es que uno de los perros empezó a coger ¿no? el perro se le montó una perra se le empezó a coger ahí en la pinche perrera de todos los perros así un chingo de jaula y todos los perros todos los machos se subieron arriba de la pinche jaula y empezaron a aullar entonces estaba el compa acá bien subido el perro estaba cogiendo una perra y todos los compas así se subieron al techo y empezaron ¡au! paréntesis este ejemplo no es para que lo hagan ¿no? ya había mis compas en la peda mientras mi compa se está cogiendo una morra todos abajo ¡au! no, no es tan así pero nos explicaba la morra de ahí y aparte pues como es Suecia todas son feministas como que le molestaba pero estaba bien verga la historia y yo estaba bien contento diciéndole que me explicara más y decía pues es como comportamiento animal comportamiento tribal y yo le decía sí, pero ¿qué? y me decía es que los los machos detectan que eso significa que va a haber un bebé que va a haber un perro y eso fortalece a la tribu eso fortalece a la manada no a la tribu manada porque son animales y ella decía manada fortalece a la manada que ese güey coja fortalece a la manada porque va a haber un bebé ahí y si somos más somos más fuertes así de básico es el pedo si somos más somos más fuertes fortalece a la manada que nos estemos peleando por una morra debilita a la manada que todos apoyemos a que mi compa si mi compa coge fortalece a la manada ese es la el el mecanismo que hay que tener a ver pásate el que sigue dice Dan Rivera a mí me pasó que me dijo que no quería que dejáramos de ser amigos y que no quería dañar la amistad es que no hay amistad ese es el problema de pensar que la amistad y la seducción van juntas no van juntas son dos cosas diferentes totalmente diferentes por eso yo peleo tanto en las morras no se enamoran de su mejor amigo pero que puede ser que sea verdad puede ser que ella valore la amistad y diga no mames ahora ay no mejor no nos me encantas pero que tal que no jala esto y dañamos la amistad siempre que una morra te manda a la verga no puede ser su amigo después desde el momento en que la morra te gusta ya se dañó la amistad porque tú no estás en ese canal entonces eso es un esa es una trampa que no quería dañar la amistad y dos semanas después la embarazaron si es lo que les digo amistad es una cosa seducción es otra si tú quieres llegar por la puertita de la amistad voy a entrar por aquí porque es más fácil la puerta de la amistad no conecta con la casa de la seducción tienes que entrar por la puerta grande así pateando yo vine aquí a seducirla aquí no vamos a ser amigos yo ya tengo un chingo de amigas si tú llegas sí sí vamos a ser amiguitos y a ver si después se da algo nunca se va a dar nada desde el principio tú tienes que llegar por la puerta grande yo vine aquí a coger y a tomar micheladas y ya acabé de tomar micheladas cristian moreno toma dani para tu turbochela órale dani una turbochela el turbo gallo que ya estamos en junio estamos hablando de animales jorge martínez dice mi compa agradezco tus consejos maestro en serio lo que haces es una tarea que no muchos se atreven y vos sos un ejemplo en superación me ayudaste mucho a enfocarme tema familiar económico voy construyendo poco a poco así es esto poco a poco y esa es mi intención no pasa nada no pasa nada si sales y dices lo que piensas aunque estés equivocado si estás equivocado lo cambias si estás equivocado sales y dices ah estaba mal perdón la cagué y sigues no pasa nada pero es importante ahora vino vino el tío Robert Antier a hacer conoce al alfa pronto el tío Robert en conoce al alfa y decía él eso no nos podemos quedar callados como que me quedé mucho con esa idea de es importante nos han convencido a los hombres por décadas que lo que tú tienes que decir no es importante que no eres importante que te calles que que no opines no se callen mi compa atrévanse a decir lo que piensan y justo ese es mi yo por eso salgo aquí y digo lo que pienso porque me interesa que ustedes se atrevan y digan si a huevo pues yo no pienso eso pelón aunque no estén de acuerdo conmigo que no estemos de acuerdo no quiere decir que no podemos ser compas que no estamos de acuerdo no quiere decir que no podemos dialogar sobre los temas hemos tenido diferencias la próxima semana sale el capítulo el podcast del tema y eso fue una diferencia en el canal hubo gente que dijo no pero porque pues igual aunque no vamos a platicar platiquemos con él y ya tú tomas tu decisión yo me eché una plática con él vela y después de verla tomas tu decisión y tú me puedes decir pues sigo sin estar de acuerdo que bueno pero no podemos generar esta misma ideología de cerrar la conversación tenemos que abrir la conversación tenemos que escuchar a la gente y tenemos que hablar con la gente aunque no estemos de acuerdo mejor si no estamos de acuerdo Fabián Marín dice te quería contar mi historia con detalles pero no me avisó de live pensé que era en la noche me está yendo muy bien con mi novia mi pelón gracias a ti te amo bueno pues en la noche me manda la carta no es que los viernes hacemos el live temprano porque en la noche todo el mundo se desaparece dice Oscar Vega ese fui yo mi compa mis rosas esperarla bajo la lluvia me humillé y terminó diciendo ya estoy con otro cuando según aún éramos novios porque la responsabilidad afectiva a las morras les cuesta un chingo de trabajo porque son su universo es lo que ellas sienten es muy es muy cabrón pero es muy real por eso las morras creen que yo soy violento porque ellas se sienten incómodas cuando me ven entonces en lugar de decir ah bueno yo me siento incómoda porque no estoy acostumbrado a ver a un acostumbrada a ver a un hombre con huevos no que dicen él es violento él lo que hace está culero esto mismo pasa del otro lado no ellas no ven cuando son culeras contigo porque ellas no le importas como a ella no le generas nada emocionalmente a ella le vale verga que tú sufras entonces es como no no sufre las morras son bien les falta mucha empatía para el sufrimiento masculino porque como ellas no lo sienten dicen no no está pasando tú puedes estar enamoradísimo de ella pero como ella no siente eso por ti dice mi amigo él cree que le gusto ¿han escuchado morras decir eso? cree que le gusto se le metió en la cabeza la idea de que quería que estamos juntos pero es mi amigo no mames el vato enamoradísimo de ella y la morra ni siquiera se percata porque si ella no lo siente no existe ese es el problema en el mundo de las morras si ella no lo siente no existe por eso cuando tú hablas de la experiencia en los hombres las morras dicen no eso no existe yo no siento que los hombres sufran pues no porque no eres hombre pero los hombres sufren no yo sufro las mujeres sufrimos los hombres se la pasan bien yo siento que los hombres se la pasan bien verga pues si porque no eres hombre los hombres sufren un chingo por eso esta idea de el sufrimiento masculino no les cuesta mucho empatizar o te dicen que no existe o te dicen ay que delicaditos ay ay cuánto escándalo ni es la gran cosa uy lloren pues princesos uy quieren respeto al rato van a querer que les abra la puerta del carro que como correlacionan el respeto humano básico con princeso quieres que te trate a ti como si fueras la mujer que el respeto es algo que debe de ser mutuo pero justo no esto pasa en el mundo de las morras si yo no lo siento no existe entonces aunque tú la ames perdidamente si ella no te ama ahí no hay nada y si mañana se coge a tu mejor amigo pues ahí no había nada porque te va a doler por eso hacen estas cosas por eso les digo no es que sean culeras solo son inconscientes no son culeras solo en el mundo de las morras si ella no lo siente no existe y esto es una disonancia entre hombres y mujeres histórica es que porque ella no valora todo lo que yo hago pues es que ella no lo siente el que lo siente eres tú para ti existe para ti es una realidad absoluta por eso las morras caen en el juego del narcisista es que es un narcisista porque yo siento un chingo de amor él debe de sentir un chingo de amor también y como no conecta con eso es porque está frito del cerebro trae un cable cruzado es narcisista no hay otra opción porque eso funciona para los dos sentidos es decir para una morra si no lo siente no existe pero si lo siente un chingo es la verdad absoluta por eso es difícil alegar y es mucho más difícil alegar con una morra que está muy emocional porque si ella siente que así es es la verdad absoluta hay una cosa como de no fijarse en las cosas objetivas ay yo siento que ni le importo tanto a ese vato no mames ese vato diario te escribe diario te busca se gasta todos sus ahorros en ti ese vato me ama pero no conecta con sus emociones ese vato yo soy lo mejor que le ha pasado en su vida y no se puede dar cuenta porque es narcisista y está enfermo si 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 ven la correlación si es claro hoy traje vaselina y va por rub a la verga entonces es importante que esa es como otra forma de explicar las emociones y las hay que hacer sentir cosas a las morras las morras leen mucho del universo o de la sociedad o de las relaciones a partir de lo que sienten si ella no lo siente no existe aunque tú lo sientas si ella lo siente existe y es absoluto aunque tú no sientas nada esas son como las dos reglas de comunicación afectiva con las morras piensan con el corazón y no se burlen porque nosotros pensamos con el pito mis compas muchas gracias por acompañarnos en este viernes de compas si le funcionó si le cayó el 20 si le gustó si cotorreó deje su like suscríbase y nos vemos la próxima semana mientras tanto los duros le dan el fin de semana al modo guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!